Es un buen tipo mi viejo Ahora le toca pasar ¡Feliz día pasar! Este domingo día 19 de junio ¡Chilla! Contéstame el teléfono Los alegres de Bambamalca ¡No hay amar! ¡Sí! Los alegres de Bambamalca ¡Junto a ellos! La maquinaria sanjuanera de todo el Perú Ahora me pongo a llorar Ahora me pongo a llorar Corazón, corazón sensual ¡Ay yo no lo puedo creer! ¡Sí! Corazón sensual Este domingo día 19 de junio Desde la una de la tarde En el Club Santa Cruz Garantiza Ámbar y More Producciones